Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Alécate de mí, no hay nada más que hablar Contigo yo perdí, ya tengo con quién ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Alécate de mí, no hay nada más que hablar Alécate de mí, no hay nada más que hablar Contigo yo perdí, no hay nada más que hablar Contigo yo perdí, ya tengo con quién ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado un tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te diera lo que yo te diera lo que yo te di Solitaria camina en la huiquina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena que la hace llorar Alta de la preciosa y orgullosa No permiten la quieran consular Pasa luciendo su real majestad Pasa en caminar los vidas sin verlos jamás La virgina Tiene pena y dolor La virgina No conoce el amor Alta de la preciosa y orgullosa No permiten la quieran consular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él ¡Mi mariachi! La virgina La virgina Tiene pena y dolor La virgina No conoce el amor Alta de la preciosa y orgullosa No permiten la quiera consular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él 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 ¡Gracias! 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 El bikini azul De pronto flash Cambio el color del mar Una y no más Esa ya es mi oportunidad Yo tengo el azul Y no puedo fallar De nuevo flash La chica del bikini azul El mirai flash Hablamos sin hablar No es posible, no es verdad Mil calor es algo a estallar Ya no sé si estoy bien o estoy mal De pronto flash La chica del bikini azul De pronto flash Cambio el color del mar Una y no más Esa ya es mi oportunidad Yo tengo el azul Y no puedo fallar De nuevo flash La chica del bikini azul Me mirai flash Hablamos sin hablar Una y no más Esa ya es mi oportunidad Yo tengo el azul Yo tengo el azul Y no puedo fallar Y no puedo fallar Y no puedo fallar Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Si tú supieras Déjate de mi No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mi Aléjate de mi No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado un tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar No te puedes marchar No te puedes marchar Si no supiste amar Si no supiste amar Solitaria camina en la vikina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Altanera preciosa y orgullosa No permite la quieran consular Pasa luciendo su real majestad Pasa encaminados viva sin vernos jamás La vikina Tiene pena y dolor La vikina No conoce el amor Altanera preciosa y orgullosa No permite la quieran consular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Mi mariachi La vikina La vikina Tiene pena y dolor La vikina La vikina No conoce el amor No conoce el amor Altanera preciosa y orgullosa No permite la quieran consular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él ¡Gracias! 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 Yo tengo el amor y no puedo fallar De nuevo, Fla, la chica del bikini azul Me mira y Fla, hablamos sin hablar No es posible, no es verdad, mi calor salva a estallar Ya no sé si estoy bien o estoy mal De pronto, Fla, la chica del bikini azul De pronto, Fla, la chica del bikini azul Cambio el color del mar Una y no más Esa ya es mi oportunidad Yo tengo el amor y no puedo fallar De nuevo, Fla, la chica del bikini azul Me mira y Fla, hablamos sin hablar Una y no más Esa ya es mi oportunidad Yo tengo el amor y no puedo fallar Yo tengo el amor y no puedo fallar Y no puedo fcida Y no puedo fallar Y no puedo fallar Yo tengo el amor y no puedo fallar I'm tired I'm tired I'm tired I'm tired I'm tired I'm tired I'm tired